¡Adiós! 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 ¡No! ¡No te doy una trae! Bueno, pero no 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 es para la... 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 Para... Para... Para la comida Ya que el chate se arroja en el caja Si nosotros le vas a pagar los mil pesos Si... Que te vas a tener los limpiositos No... Nada, los mil pesos es que... 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 ¡No! ¿ hora tú? ¡Oh! ¿Vos lo que tiene una cabeza? ¡Ey! ¡Qué es! ¿Cómo es lo que alguien te ha apuntado?